Bien, regreso, que no se te cruce. Bien, esto es el de subir y bajar las escaleras, es el de la vida diaria. Hay perros que han ocasionado accidentes a sus dueños, sin querer, por falta de manejo. Ok, vamos un poquito más rápido, eso, por falta de manejo de sus dueños y aparte de habilidad del perro. Entonces ahorita estamos practicando bajar y subir las escaleras con el perro atado, para que aprenda a la conducción del amo. Ok, bien, ok, bien, vas de frente, adelante, trote, vámonos, vámonos, trote. Regresa. ¡Alto! ¡Échalo! ¡Siéntalo! ¡Adelante de frente! ¡Adelante de frente! Aquí al perro lo estamos enseñando a estar en la parte de arriba de las escaleras de una avenida, para que socialice el ruido derecha. Socialice el ruido de los carros y del medio ambiente. Ahí el perro no se quiere acercar al barandal, le dio miedo, pero tiene uno que aplacarlo e indicarle que no hay ningún problema en este aspecto. Media vuelta izquierda, ahora, habla con tu perro. Eso, va a pasar la gente, muy bien, adelante. Adelante, muy bien. Va pasando las personas, no hay ningún problema, estamos viendo que es la avenida. Ok, ok, estamos viendo la avenida. Aquí está. Tienen carros, ida y vuelta. ¡Derecha! ¡Trote! ¡Alto! Debes de acariciar a tu perro e indicarle que no hay ningún problema, que no pasa nada. O sea, socializarse el perro con el medio ambiente así, esto es fuerte, o sea, no es cualquier cosa. Porque los ruidos aumentan cinco o diez veces más en ellos que nosotros. Nosotros ya estamos acostumbrados al ruido, al paso de la gente, y ellos no. Entonces, vamos a avanzar ahora de frente, ahora, trote. ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Derecha! ¡Vuelta completa derecha! ¡Listo! ¡Alto! Aquí manejamos las vueltas completas derechas, ya para que la persona no haga una O grandota, un obelisco grandote, o la forma de un huevo, que luego a veces se abren, se van abriendo más, 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 y luego no. Aquí es una vuelta completa derecha, es un círculo. ¿Ok? Perfecto. ¡Adelante! ¡Vuelta completa izquierda! ¡Eso! 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 Ok, vamos a pedirle a la persona que está manejando al perro, que ya no vea al perro, que camine naturalmente, sin ningún problema. Ahora, derecha, eso. Vamos a ver, estamos viendo. ¡Adelante, de frente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! Tu cabeza erguida, muy bien. ¡Vas a dar media vuelta derecha! ¡Eso! ¡Vaya vuelta izquierda! ¡Eso! ¡Mete tu rodilla! ¡Eso! ¡Trote! ¡Derecha! ¡Trote! ¡Vuelta completa derecha! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto! ¿Qué te pasó ahí? ¿Listo? ¡Quítalo! ¡Eso! Te fuiste con la pinta con media vuelta izquierda y luego ya... ¡Ajá! Ok, vuelve a regresar. Media vuelta a la derecha. Ahora... ¡Vas a dar vuelta completa derecha! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Jalón! ¡Eso es! ¡Izquierda! ¡Corre! 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 ¡Baja las escaleras! ¡Atrote! ¡Corre! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Regresa! ¡Trote! ¡Vámonos! ¡Trote! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡De frente! ¡Vámonos! ¡Baja las escaleras! ¡Igual! ¡Trote! ¡Del otro lado! ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Eso! Esto se llama acondicionamiento físico para ambos. Para el dueño y tanto para el perro. Para que el perro tenga ya más energía, el dueño va a tener mucho más energía. Veamos cómo va bajando las escaleras. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Regresa! ¡Vamos! 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 ¡Trote! 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 ¡Vamos! ¡Echale ganas! ¡Vas por dos vueltas más! ¡Vamos! ¡Trote! 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 ¡Vamos! 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 ¡Echale ganas! ¡Echale ganas! ¡Vas por dos vueltas! ¡Vámonos! ¡Tendido! yo corto aquí